Música Banda músico marcial Antaño Vive, conformada solo por mujeres, tuvo sus inicios en el 2002 y hasta ahora ha permanecido gracias al amor y dedicación tanto de sus líderes como integrantes. En ese tiempo José Willen era parte y ha sido parte muy importante de la Casa de la Cultura y él manejaba un grupito como de Antaño, de teatro, y entonces una vez tomándome un café ese, a él le dijo como le decía Israel, vos tenés instrumentos, vos eras capaz de montar una banda de adulto mayor. Y yo, pues sí, de ser capaz, es capaz que no tenemos instrumentos. Entonces yo me acordé de que en el liceo estaban los instrumentos ya para votar. Hablamos con la rectora del Jotibán Cadaví en ese tiempo y nos lo regaló. No teníamos donde ensayar, parecíamos desplazados. Y empezó, empezó, ya la gente empezó a apoyarnos, la Casa de la Cultura se apoderó un tiempo de la banda y ya empezó el proceso y ya más fueron creciendo y creciendo y siempre con una particularidad de que en Antioquia es la única banda de adulto mayor que son solamente mujeres. Quienes están desde un principio recuerdan con amor y gratitud cómo fue la conformación de este valioso grupo. Yo estoy en la banda desde que inició por primera vez. En este momento estoy en artillería, pero cuando iniciamos me tocó otra, una campanita, en fin, variamos. Pero en este momento llevo ya mucho, mucho tiempo en artillería. Desde que se fundó, hace por ahí, como en el 2002, más o menos. Fue la primera banda marcial que hubo acá en Irán. Pertenezco a la banda desde que se inició. Desde que se inició la banda, soy bastonera. En este momento soy la que guío la banda. A medida que van pasando los años me he sentido súper bien. ¿Por qué? Porque eso es vida para uno. A la edad que uno tiene, pertenecer a la banda, eso es vida. Me nace y me gusta mucho participar. Claro que uno se equivoca, y bueno, yo no es que sea que entienda mucho, pero me gusta participar. Soy feliz participando. Se siente que uno como con ese compromiso hay que ir a ensayo, que hay que el uniforme, que nos vamos a colocar para el desfile. Todos, somos todos pendientes ahí. Me gusta mucho la lira. La lira porque a mí me gusta mucho la música. He aprendido a valorar, valorar el tiempo que nos pertenecemos como a estar acá en estos ensayos, porque es como para la mente y para todo, es como una atención que uno mantiene. Entonces le sirve a uno para uno distraerse y olvidar como muchas cosas, porque uno viene para acá y se olvida de todo. En lo que está, está, y si tiene problemas, dificultades, se le van a uno como para otra parte. En mi vida he tenido muchos percances, en mi familia y todo. Pero entonces la banda me hace ver bien mucho como para ir disipando un poquito todos los percances que he tenido. Entonces me he sentido muy bien, me siento alegre. ¿Qué trae la música a una persona? Alegría, como ese bienestar, como esa tranquilidad. La música, uno siente como todos los instrumentos así, es pues fenomenal. Hemos aprendido tanto, mejor dicho hemos envejecido, o yo he envejecido y no me he dado cuenta. Porque uno a medida que van pasando los años, uno va aprendiendo más, se siente mejor, más alegre, más contento. Entonces yo invito a todas las que quieran ingresar, que están las puertas abiertas, sean bienvenidas y con mucho gusto las recibimos.